Soy yo, Walter, está este, el Chino Kion, está este, ¿qué más? Al Nero Cáceres, lo he visto por ahí también. Sí, acá está, acá está. Voy a traerlo ahí a Papicho para que te salude. Llámalo a Papicho. Yo acabo de mandar un video con las fotos. Sí, ya vi en YouTube que te has colgado algo. Miguel, te llamas y me gusta. He visto que has colgado algunas fotitos, todo. Saludame a la gente, todo. Quizá ya pronto está lleno. Oye, quiero felicitar que estás haciendo un buen trabajo por su entregatriz, ¿eh? De verdad que eso es tiempo. Lo estás haciendo excelente, estoy viendo desde acá. Estamos haciendo algo, pues, por ahí. Muy, muy, muy bien. Están ahorita en el patio, estoy acá en la sala de su casa y estaba aprovechando que no había aguillas para poder conectar. Se quedan, se quedan a dormir ahí, ¿no? Porque Papicho me dijo que iban a estar en la casa del vecino, algo así. Pégate un ratito, ahorita lo voy a traer. Ya, te digo.